Si, quieto, no como orden. ¿Estás obsesionado con hacer una película de Stone desde que lo conociste? ¿Y? Ya no parece ser nuestra película, parece que es la tuya. Estamos filmando esto juntos. Últimamente no estamos haciendo mucho juntos, no solo los dos. Jaime... Cada vez que me vuelvo, ahí estás con Robert. A ver si tienes un segundo momento. De buen Spanenglish. Jaime... Jaime, entiendo a qué te refieres. Podemos hablarlo. Pero ahora se acaba el tiempo y yo solo quiero concentrarme en terminar esto y salir de aquí. Y cuando terminemos esto, seremos tú y yo hasta el fin. Y viva el amor. Tengamos un amor real. ¿Deberíamos esperar afuera? Vete. Voy enseguida. Lo prometo. No despiertes mis celos por una mano sin cuerpo. ¿Realmente tengo que ir? No?" Ok, también tiene las partículas raras. Más o menos ¿Qué? No lo sé ¡Mira! ¡A la mierda! ¡A la maula! ¿Qué pasa? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! ¡No! Así tan rápido y fácil Tiempo Pendejo, no dura Ay, buena gente ¿Cómo les va? Aquí recordando un poco Los recuerditos de Vietnam Vamos, ya me voy a abrir Uno menos, gente Uno menos La maldición sigue No se rompió la maldición Ahora tocará ver La maldición A ver, técnicamente puedo salvar a los otros cuatro Y un 4 de 5 es un rompí la maldición Que es los primeros juegos que salvaba a todos menos uno Pero habiendo matado a uno ya tan rápido Y entre nos es muy probable que sea la primer muerte Como que no me inspira confianza Pero bueno, veremos Veremos, veremos A ver qué onda La fundición de Frank Stone Sería el nombre Estuve investigando el casting También vi que podía ser fundición ¿Por qué se desconecta de Twitch cada vez que reinició el juego? A ver, vamos a hacer Vamos a conectarlo así De jajas nomás Para que quede conectado ¿Para qué? No sé Pero lo hago igual Utilizar Me da miedo Una persona De habla inglesa Me haga auto-like A un tweet que acabo de poner Diría que es un bot Pero Si deseamos un copy Sí, por favor ¿No debería estar acá? Déjame chequear Es igual que ayer, ¿no? Bueno, espero que sí Bueno Digamos donde lo dejamos Más allá de la puerta Y ahora por lo que entiendo Como que tenemos cinco personajes Dos pueden morir En el 2024 Y tres que pueden morir En el punto medio En el 80 creo que era Entonces 64, 80 y cosa 63, 80 y 20 Probablemente 63 y listo Jugamos esto Y ya no jugamos más Y ahora que de acá Podemos encontrar estos tres Y quizás a Sam en algún momento Y acá esto Pero en el 2024 Podemos morir esta O sea, a Linda no puede morir En el 80 Porque está vio en el 24 ¿No? Solo que el Ente la revió Por algún motivo Jaime fue asesinado Mientras corría Está en el portal Para chutar ¿Y Cree? ¿Es lo mismo? ¿Algo? ¿Algo? Nada 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 que yo vea Esto es Una pérdida de tiempo Lo que sea que esté ahí Es tan importante Que lo guarda a una puerta La única forma de entrar Es resolverlo Hay un lugar vacío Así que debe haber una pieza Que encaja allí Bien Busquemos por todos lados Hasta dar con el objeto cilíndrico Que falta Y si lo encontramos ¿Cómo resolveremos El resto? ¿Habrá algo más En el atrio Que nos dé una pista? ¿Por qué alguien Dejaría una pista De su complicadísima Cerradura aquí? Justo frente a ella ¿Y si probamos Esto? Increíble Increíble Pero funciona Bueno en realidad No esperaba Que eso funcione Es casi como Si supieras A ver de la soledad ¿Me viste? Aquí todo Mira Entiendo que esto Lo vi el El Lo vi ayer Pero denme un segundo Que por las dudas Abro Paso página Y cierro Me suena mucho Valerlo abierto Pero Uno nunca sabe Hago un recordatorio Este es el Coso de Víctor Y este ya no sé Pues son todos Saddam Supongo A ver Subamos Una llave ¿Qué dicen De las llaves? Debe haber Una cerradura Cerca Nadie dice eso Maddy No es que Lo quiero decir Ahora Siempre que Es una llave Es que Hay una cerradura Cerca Casa de subasta Lo no hay 10.000 dólares 12.000 dólares Claro Para el IVA 8.000 dólares 8.000 metros Uh ¿Qué tal vez que solo está la llave? Ah Ahí Ahí Me parecía que algo más tiene que haber Masacre de cine Masacre de metalúrgica Reseñada en el segundo festival de fans de deseos diabólicos Por sus corresponsales o desarrollos A primera vista El único problema real de Masacre de metalúrgica Es su composición Deficiente Siendo el equivalente cinematográfico De los hijos de tu hermana Montando una obra de teatro Para la familia Antes de la cena De su desgracia El público empieza tristemente A disolverse en medio Para que los cineastas no nos sustentan nosotros El público es el público No es el público Sino para que nos muestren Cuántas otras películas de terror mejores han visto La cuestión es que estos espectros No son inusuales en el género Y más o menos se han vuelto habituales en el ciclo de gestión Son inusuales Que fue la extraña sensación de inquietud Que invadió al público A las 22 horas Desde el primer fotograma Y sinceramente no puedo explicar por qué No hay nada demasiado matológico Cada que un público como este No haya visto antes Hay mucho texto ahora Asumen Esta red especializada en lo oscuro Y lo inmirable La tecnología cumple con estos requisitos Pero si la película ya era media ¿Cómo es que tuvo tanto impacto? Volvamos entonces al... Creo que en la sala anterior Había un lugar con llave Pero no te trabes con una pared invisible Madison ¡Madison! Ahí va Pero no Acá Un poco A ver que no había nada Para usar la llave ¿Vale? 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 ¿Puedo volver para atrás? ¿Y dónde era entonces? A ver, miramos esto, porque quizás... A ver, camarita, no te me vuelvas loquito. Volvamos arriba. Quizás si era la llave doble, pero no creo, porque es una llave normal. Y eso como que necesita como un... Un tubo, una tubería horizontal. Exacto. ¡Eh, wey! ¿Tienes la casa? ¡Colorín colorado! Algo tan raro tiene que ser importante. ¿Se abre? Sí, no sé, pero está bugeado. Falta una parte. Sí, pero ¿dónde me va a estar el martillo? Ay, qué salada me era acá. Ahí era donde estaba la cerradura. Acá era, ¿no? Qué vista tan rara. En ese espacio podría caber el árbol de abajo. ¡Uh! Mirá. Un tótem de bendición y el buen poblerino ahí. Entonces, el árbol sí era el árbol de la casa Dunson. De la granja. La granja Codwine. Tú vienes conmigo, amigo. La granja Codwine. Tan raro y el árbol sírón. No sé nada. No sé nada. ¿Dónde me ha gustado el árbol? No sé nada. Ahí va. Me ha 2,3,2,3? ¿Dónde estoy? ¡Ah, no! No sé nada. de martillo. Me pregunto si es de la estatua de ese hombrecillo. Es de Televisión por sí. Para los que no conocen de Bedellet, ¿no? Por los que conocen de Bedellet ya re saben que es esa estatua, entonces no necesitan ni la aclaración. Pero el juego tampoco puede suponer que sepas de qué es el personaje, ¿no? Como que no tiene que depender que sepas de Bedellet. ¡Uh! ¡Juega con la comida! ¡Juega con la comida! ¡Juega con la comida! ¿Qué y eso? Como que tiene un dibujo al coso. ¡Vamos! Ese ya viene todo. ¡Uh! ¡Gana de cazadora! ¡Tengan brujadas! Y el pin de la legión. ¡Vamos! El espectro. ¡Ahí ya damos la vuelta de acá! ¿Qué hay? El martillo, el poblerino. ¡Bien colorado! Y van a hacer todas las cosas del poblerino, ¿no? ¿Qué tengo que poner? Juega con la comida. No. Pero ahí. Ahí está la casa de los Dobson. Y ahí está el martillo. ¿Eso no estuvo tan mal? Pobre los que no conocen DVD, ¿eh? Porque esto no sé si te lo dicen en algún lado. Ah, si no, de última, el martillo y el árbol es lo que usaste para llegar hasta acá. Entonces es rotar el de la izquierda hasta que llegas a la casa, ¿no? Que se tomó un museo del DVD. Ahora son más lindas, por lo que veo. Uh, ¿lo reconoce la casa de antiguidades? Igual éramos Cosen, éramos... ¿Ese Pazuzu es referencia de...? ¡Mira esto! ¿De dónde me restaiba todo esto igual? Ay. ¿Qué pasó? ¿Se deja a Sohalles? ¿Qué pasó acá? Todo este lugar es como un set de filmación. Demonio Acadio, Botania. Del Imperio Acadio. ¿Y esto es de Hassohalles? Acadia. Escritura con un informe... Estaba pensando por si alguno era de un asesino, pero no. Escritura con un informe de los fragmentos de establecilla de arcilla descubiertos en la cercanía que representan un demonio mitológico. Sus adoradores lo creían capaz de otorgar poderes sobrenaturales y a su vez protegerlos y destruir a sus enemigos a cambio de su devoción. Sí, es de Hassohalles. Una referencia de Hassohalles. Está bien que sea una referencia de su propio juego. Igual también, ¿eh? Bueno, esto no sé. ¿Será de Leoni? A ver si es un hombre con cara de demonio. No sé. Dos cisnes. Acá me rindo. Está pensando en una serpiente. Guau. Qué alegre. Eh, el artista. ¿Eso era un artista? Más o menos tiene onda. Y este no sé, puede ser cualquier cosa. Eh, quizás también el artista. Este candelaro. Bueno, no te voy a mentir. No estoy seguro de qué será. Esto. Bueno, diré que de la plaga, pero... Debería ser cualquier cosa, ¿no? Un arpa. Un dragon. Porque hay cosas de todo, ¿no? No solo de By Daylight. Yo le imagino que acá deben estar el... Las cosas que íbamos en el museo, ¿no? Bueno, estar bien medio azteca. También podría ser tipo de la plaga. El redil del miedo. Yo soy un joven. Caraja, ¿eh? ¿Soy yo? Estaba... Eh... La draga, la portada. Sí, es la draga, ¿no? La de la portada. Sí, sí, es la... Es la draga. La draga, la draga. Eh, dos tienen un esconde... Sí, es re la draga, ¿no? Y este, no sé si es un superviviente o es uno random. Si la draga, ahí está la garrita. Sí, es la draga. Dos tienen un esconde sin interés por la ficción sobrenatural y violenta. Se trata de una historia que guiera la sangre y que te hace agradecer que esos monstruos solo viven en los libros. Hasta que el lente te dice. Quiero que tú no hagas el libro. ¿Es una rata o un cuervo? O nada. Pero bueno, esto no lo había visto bien. Por las dudas. Niña. Eh, no sé qué es eso, pero por las dudas primero voy a abrir esto. Si no... Cambiemos con la emoción. El juguete de Víctor. Soldado de Víctor. Ella me dijo que ellos deben morir. Que debemos ser violentos para abrir las puertas. Estoy en el cine Tradewinds en la avenida Texas, donde fuimos, somos testigos de una clase de protesta o no lo sé. Lo que puedo decir en este momento es que hubo varios ataques contra el público, la policía y el personal médico. No está muy claro para muchos qué provocó esta situación, pero puedo confirmar que empezó en el propio cine. El juguete de Víctor. Al parecer un empleado murió en la proyección de fábrica sangrienta. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. 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 Ah, acá es definitivo. Uh, uh. Eso es sangre seca. Ok, antes de irnos por acá Vamos a abrir esta puerta Que seguro está cerrada también Vemos acá que onda Bueno, vamos ¿Qué pasa? No No puede ser No es posible Oye, Linda Deberías ver esto ¿Qué es esto? Estaba aquí abierto en esta página Los talismanes Contienen un gran Contienen un gran poder Toman muchas formas físicas Y aparecen La vuelta seco ¿Por qué no tengo ventana de interfaz de estima? No veo los FPS ¿Qué es eso? Un segundo La partida Abajo a la izquierda Sí, está activado Está aburrido De la interfaz de estima La puta madre Bueno, cuando vea que hay una pantalla de carga Reinicia Comentenme que hago esto Y ahora cuando puedo cerrar esto Reiniciamos el tiempo Que no me está por el nervioso Recuerdos de víctimas anteriores Son los peces Y veo que no me aparecen No van apareciendo Recuerdos de víctimas anteriores Que pueden convertirse en talismanes protectores Para quien los usa ¿Qué crees que significa? No lo sé Pero debe ser importante para Augustine Si estaba abierto en esta página Tal vez es... ¿Es Sam? Uh, Sam es el... Están las tres etapas Eh, acabo de guardar Deme un segundo, gente Acabo de guardar Eh, voy a reiniciar el steam ¿Qué? Porque no puede ser Que no me ande el... El coso, ¿eh? Le vamos a salir Mientras tanto voy poniendo música Y esto para que No lo vean en blanco A ver Cerró, cerró Salir de steam Volvemos a abrir steam Y lo vean en blanco Y le queda abierto en la otra ventana de fondo Para que recargue la energía de mago Y abrimos Y abrimos De casting a un francophone de vuelta Ah, y chequearon en el quick clicker Se anda la interfaz No está andando en la interfaz ¿Qué pasa con la interfaz? No, aporto shift tab Y no pasa nada Steam Anda viva en la puta que te parió Voy a volver a reiniciarte No sé qué mierda le pasa Administrado de tareas A ver si quedó algo en Detalles O sea, quedó algo abierto de steam Que no se ha cerrado bien Parece que no hay en servicios Steam client Iniciar el servicio Al volver a abrir steam Ok El shift tab No está haciendo un carajo Parámetros en la partida El shift tab Y por algún motivo No estaría funcionando Voy a volver a reiniciar No sé ¿Habrá otro de steam? ¿Otro servicio? ¿Aparte de steam client service? No estoy viendo un carajo La puta madre Steam Steam Anda bien La puta que te parió Steam Steam ¿Por qué andas tan mal? Tengo el helper ¿Será? Voy a servicios A ver si está A ver si voy a robar El caché de Cosos de steam No sé Encuentro El botón recién Ya está De mirar datos Del navegador Y sin andar Y apreté el shift tab En cookie clicker Y no pasa nada A ver si reinicio El steam Voy a reiniciar todo No sé I don't know What's happening Estivo Activar No sé Qué mierda hacer yo Volvemos A reiniciar Steam Por algún motivo No quiero andar Esto se me Energy Y no sé No quiero andar Y no puedo andar No quiero andar No quiero andar Sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí está la interfaz de Steam? Sí, lo tengo activado. ¿Por qué no está funcionando la interfaz de Steam? ¿Por qué Steam me haces esto? ¿Qué te hice? Parece que me haces esto. Yo no merezco esto de tratos. ¡La puta que te parió Steam! ¿Podés funcionar, por favor? ¿Es mucho pedir? Voy a finalizar la tarea, sí. ¡Boom! ¡De una! Steam Service también, listo. Se cerró todo de una. Steam Client. Hacen que idioma abrir Steam. Para que funcione como corresponde. No, Google entonces te dicen... Es porque tenés el antivirus no sé cuánto. No tengo ese antivirus. Voy a buscar en otra página. De uno. De una... Aaaaahhhh. Se desplaza... ¡Facen este artículo! dice que reinice el coso voy a reiniciar la pc a ver si es eso bueno gente voy a reiniciar la pc rápido a ver si eso me arregla steam tendré que saber qué mierda le pasa a steam que es moja le pico eh vengo rápido si sabias pero estoy en mamas voy a reiniciar laama si no tienes nunca rę Gracias. Gracias.